¡Ay muchachos! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Esa está? ¿Cuál? ¿Esta? Ya ha ido tremendo. Es más para que acostumbren. ¿Esa está cuadrada? ¿Esa está cuadrada? ¿Esa está chulada? Sí. Mira el lomo que le mira. Miren el lomo. Igual Juanito y Magaña. Juan y Magaña está bonita. ¿Esa está mamando? La Magaña. ¿La Magaña? Ajá. Ella se la encierra porque mama al chivo, pero en la mañana se mama toda la leche de ella. ¿Ah? Ahí está. Ah, pues sí. Ahí está. Este es Juanito. Este es Juanito. Juanito. Juanito, Juanito. Pues eso es Juanito. Este es bien mansito. Bien mansito. Bien mansito Juanito. Igual al abuelo, eh. En todo Jacob, mira, están los mansitos. Está mudando de pelo, mira. Mira. Ajá. Ahí está botando de pelo. A ver que no sea machoto. ¿Sí? Miren qué jiva tiene este Juanito. Juanito, miren, piernota. Me ponen las asadas. Juanito. Es igual Juanito. Le pegué en el mercado. No le gustó. No le cuadra el maltrato. Ahí viene otra vez. No le cuadra el maltrato. Él es gran camarada mío, Juanito. Va que sí, Juanito. Da una garrapata ahí. Mira, Juanito. Miren, te la voy a quitar. Vení. Vení, Juanito. Veníte, Juanito. Veníte, Juanito. Veníte, Juanito. Vení. Te voy a quitar la garrapata. A ver, fíjate. Es que, es que. No mucho quiero aprender, bocha ella. ¿Qué? ¿Qué? No creo, bocha ella. Este es Juanito. El chiquillo. Ah, el chiquillo. El que a mí me molesta un poco. Yo digo que me costara acostumbrarme a ordeñar. Ajá. ¿Crees que es necesario que tengo que aprender, pocha ella? Sí. Ah. Sí, acá es comicha. ¿Cómo se hace, po? ¿Cómo se hace ordeñar uno? Vamos a jalar las chicas. Solo jalar. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Vamos, vamos a ver. Acá te voy a dejar uno. No. 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 No, pero. No se lo jala, chaya. Solo la jalo y no puedo, bocha ella. No. No. Ajá. Ay, Dios mío. No, pero. Yo digo que no me costara aprender, po. No. No, pero. No, joder. No. Yo digo que no me costara. ¿Qué crees, po, ché? ¿Me ves futuro a mí en la ordeñada o no? Es que yo tengo talento ahí de Alguaragán, que. Ah. Sí. No cuento. Ah, pues que ya. Que ya no voy a aprender, po, jo. Ya. ¿Crees? Es como el Chepe Mingo. ¿Qué pasa con el Chepe Mingo? A los seis años. A los seis años. Sí. A los seis años podía ir allá. Sí. A los seis años podía ir allá. Sí. A los seis años. Ah, el hijo de él. Sí. Ha llegado como cincuenta y deja la madura que corta la madre. La más grande va cortando. Ah. Y le digo que el Chepe está madura. No está madura. Ajá. Bien, el Chepe está madura. Podemos apostar que no está madura, le digo. ¿A vos? Sí. Corte a las diez partes, el Chepe. La cortó y la partió. Vaya. Está roja, pero no está madura. Ja, 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 ja. ¿Cuánto le ganas, po? No, no se le gana el Maito. ¿No le gana? Ajá, en el día bien. Rojita estaba roja, pero no estaba madura. Ah, ¿crees? ¿Crees? Por allá. ¿Crees, po? No, ve. ¿Tal qué? ¿A él lo que va es que no le gana? Para que no pierda. Él es el más sabio, dice. Ajá. ¿Ya ni puede o...? No, sí, no, sí. ¿Qué ha nunca podido? Sí, es la pura fe de la demás gente. Corta el de que... Ajá. No dejan que no hay cortando ahí. Y les corta verdes. En el primer corte... Ajá. Saca todas las más grandes. En el segundo corte, ve, poños, andillas, chucas, ya que ya están pasadas de madura. Sí, ya le pasaron. Ay, vos te confías, a querer el corte. Le dije, le dije, Pucho, y cagón, chate, mira estas andillas. Eh, se los quedaron. Es que por ahí no pasé yo. Ajá. Jeje. Y vos vas por allá, hasta el rastro ahí. Ajá. Y ahí es una andilla grande. Y ahí es una andilla. Mira, dice, pero está madura. Sí. Allí no he pasado todavía. Siempre, siempre. No vamos por allá, ve. No, dices. Es que él siempre te saca una... Sí, hijo. Para que allá no contraten el maestro. No, si no, ya no lo pagamos. Sí, sí, ya... No, pero cuando cortábamos andillas, nosotros cortábamos. Chavilla cortaba, más que todo era el más recio. ¿Ah? Hasta en el verano también nosotros la cortábamos. Ajá. A Chavilla voy a contratar yo para que me corte ahí las andilleras que tengo ahí. Ahí, ahí es. Jeje. Jeje. Ahí está como dos matitas. De maldad. De maldad. Hasta adultaste la chucha. De maldad. ¿Cómo es, Chavilla? No, Chavilla. Chavilla. ¿Cómo es de maldad? No, hombre. ¿Cómo es? Ah, de maldad. Dime. ¿Por qué el día le estabas haciendo, Chavilla? Yo no puedo. No, hombre. Que no te dé pena. Es que no es burla, es imitación, Chavilla. Que te quede claro. No, hombre. No, hombre. Doce. No, hombre. ¿Qué? Lo que voy a decir, pues. Dale. Como dijo mi tío Toño. ¡La maldad! Le dieron tantas. Es que me relajo, Chavilla. Es que, me estás dejando alogulas la gente, Chavilla. Ay, Dios mío, bendito. pero si a las cabales a vos tenemos 10 de no se te burla yo no me acuerdo tampoco ya estamos perdiendo la práctica no estás pecando chavilla no es barbarito no es que es del primo ya no aguanto ya no aguanto la costumbre ya tenía días no pegarme ya yo aquel día no diciendo que no vamos al mirado que voy ya no lo pegaba él lo pegaba con chile yo lo pegaba con las manos pero dónde está como diría el primo mío ledonda ajá ledonda está gorda está gorda gordita puño garrapata no es que él anda garrapata también grande sí hermano mío hermoso el más bello los bellos chile ese guapo hermano mío es que yo cuando estaba chiquito bacha nosotros sí los queríamos solo chileando los pasados ah sí yo cuando le íbamos a tomar una foto yo lo chileaba ajá yo tenía porque mamá me ponía miedo a chilearlo porque yo ella sabía que yo siempre chile lo amaba lo amaba siempre lo más y le pedía culumitas aah y te daba me daba es cierto chile jajajaj no te acordás que vos también me dabas culumitas yo te decía me cuanita yo todavía te doy jajaja todavía te doy jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja ah pues vos eras Julito no hombre yo estaba chiquito cuando dije que vos eras chiquito vos eras Julito no yo era chiquito pues si era chiquito que oleas este hay cerca del video que oleas que oleas Chael es tu tío jajajajaja que lo va a crecer ay pero que en vez de que le has burla chael no maestro no maestro cabezal cargado de ganado si porque mi tío lady era un ganadero si es uno de los mas pesados de la zona aquel día y estaba echando yo le hechamos la pirria ah de donde y me dice más chulo estaba así como quien dijo elevado jugando estaba ah pues así dejámoslo ah bueno despuntarlo hecha ella te ha hecho tremendo bien bien humilde gracias don Melvin que el si el si don Melvin confundido miren muchachos me vamos a echar un ponchecito hasta aquí está de leche don Melvin está está confundido está confundido así como cuando uno siente cariño o no sabe que diablos a quien no así está confundido don Melvin ah ok igual dicen que Miguel es bien humilde humilde Miguel y Chahia si es que las cabales yo creo que el más humilde de nosotros tres creo que yo soy sinceramente va que si va que no ya vieron muchachos ya vieron mira muchachos ah espérate 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 esta no se llena mi gana te tenía mucho que lo pillaban aquí jajaja vieron aquí se ponía así hasta aquí desde que llegaba que no iban a pasar no aquí espérate aquí ponía la barca así ven así y no podía pasar fíjate jajaja no podía uno pasar con la barca antes jugando así a ver a la mira pasar a la barca y nosotros veníamos a meter barca y así porque es grande jajaja así nosotros ahí aquí estaba pese niña pese pese niña pese le digo el Chahia pacienzudo se ha hecho si no es cierto es lo que tiene este que este va a golpear la barca ajá no es vos no pues si nosotros no ah de donde le pegamos una bolita de cola jajaja espera que nos la estamos montando es normal miren más vamos a pijar así pobrecita pobrecita mira la la que es como está es una vaca rejuvenecida diferente miren muchachos mansita es la animalita esta vaca es igual a igual a aquel baboso de Herminio fíjate de que? Herminio Juarez ah cuando estaba aquí en Honduras ah si es puro calate pero nomás llegó a los Estados Unidos mira hoy se pinta el pelo se pone arito mira como está ya de gorda si si ya cambió ya miren el semblante que tienes ya va a verla entre un mes no la van a conocer miren ese otro el jessico que nalgas tiene ya así es que ya recuperó la vaquita gracias a dios ajá le echaste a guambo hoy hay una cosita a guambo si ah no Juan la magaña ya está pues si Juan es este así es la cosa muchachos vamos a regresar en el next video como es? volvemos en el next video ahí ahí está como es Chaya? como lees a este joven? en el next video en el next video en el next video ahí está muchachos ahí estamos vemos en el next video